Torrespacio ha sido el lugar elegido para presentar las nuevas creaciones de Emperador Spain, en colaboración con la Academia de la Diplomacia y en presencia de embajadas como Filipinas, Reino Unido, Bélgica, Eslovenia, Marruecos, Tailandia, Indonesia y Vietnam. El evento, en el que se pudo disfrutar de un aperitivo perfectamente maridado con Brandy fundador, contó con el discurso de Joan Cortés, Chef Operations Officer de Emperador Spain. El brandy triunfa fuera de nuestras fronteras y en especial en Filipinas, yo casi te diría que por dos razones fundamentales. Una, por el producto mismo, es un producto único, de gran calidad, elaborado con un método tradicional con un origen Jerez. No olvidemos que el Jerez y los acabados en Jerez o en vuestros contenidos Jerez, lo que denominamos Sherry Kask, forma parte del proceso de elaboración de los mejores y más selectos bebidas espirituosas del mundo. Por otro lado, los estrechos lazos que siempre han existido entre España y Filipinas. El momento más especial de la velada se vivió con la lectura del Tratado del Brandy, de mano de Josef Mravet, brand ambasador de Emperador Spain. Este tratado supone un compromiso simbólico por parte de Emperador para acercar el brandy a las nuevas tendencias como consumo. La coctelería está de moda y Brandy Fundador es el ejemplo clásico de lo que es un brandy muy versátil. De hecho, nos permite disfrutar de oportunidades únicas a la hora también de disfrutar sensorialmente de maridajes, maridajes con diferentes estilos de comida y por lo tanto también buscamos diferentes oportunidades de consumo. El éxito internacional de Emperador es un aval de calidad de bebidas como Brandy Fundador, que está elaborando nuevas colecciones envejecidas en Sherry Cask adaptadas a los nuevos tiempos.